Gracias. 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 La diapositiva quería mostrar un poco esto, ¿no? Con el iceberg, que lo que vemos es la parte de arriba, que es una parte bastante pequeña de lo que sucedió en este fenómeno, se queda escondido una gran raíz. Me ha recordado mucho el vídeo, me ha gustado el que habéis proyectado para eliminar las jornadas, porque era un poco ese juego del ego de madera donde la punta estaba el asesinato, pero si trabajamos eliminando estos desprecios, insultos, chistes, estos pequeños micronachistos, como digo, quizá lo llenemos y desmoronamos bastante, ¿no? Ampliando la base de la violencia cotidiana para no llegar a esa escalada de la violencia claramente experimental. Con lo cual, propondría que el lugar de tolerancia no esté solo en esas violencias, como decía a la hora de gran intensidad, sino que también pongamos el foco en las de baja intensidad. A mí me gusta explicarlo, ¿no? Como si había como una escaladita o una escaladita que gota a gota va galando, y va galando en el sentido de... de autoestima, ¿no? Bueno, de alguna manera, creo que es algo que trabajamos bastante cuando atendemos a mujeres sistemas de violencia de género de alta intensidad. Bueno, comentando un poco, ¿no? Porque, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es la causa? La causa es que todos estamos impresos en un sistema patriarcal y perverso que se sustenta en la desigualdad y en la acumulación del poder, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el tema de la construcción de la identidad y cómo estamos todos bajo el paraguas, inmersos en cómo nos hemos construido, cómo ser hombres y cómo ser mujer, y esto está muy marcado, muy limitado. Nuestra organización social nos limita a cada individuo como ser individual, pero también en cómo son las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Cómo se nos enseña a ser hombre y cómo se nos enseña a ser mujer? Pues tiene que ver con esas formas, ¿no?, que los hombres han tomado para mostrar suma su vida a través de tener, por ejemplo, a través de la fuerza, a través del poder, a través de tener dinero, etc. Sin embargo, la construcción de la identidad femenina tiene más que ver con el lugar central del amor, con el amor central de la pareja, con el lugar central de ser madre, por ejemplo, y dejamos otras cuestiones más al margen o más abandonadas, ¿no?, como pueden ser las cuestiones laborales, aunque llevamos unos años de avances y que hoy en día prácticamente se ha producido la incorporación total de la mujer al mundo laboral. Ese hecho produjo cambios y también otros elementos en, digamos, en la organización social del trabajo, cambios también como, además de la incorporación de la mujer, como la aparición de las tecnologías, por ejemplo. Pero si hay una palabra que define el mundo laboral de hoy en día, creo que es la palabra preparidad. Los contratos parciales, los horarios interminables, los falsos autónomos, los contratos de cero horas, y cada vez se trabajan más y más duro y se tiene menos tiempo, ¿no? Quería tener una frase que dice que Lodge, que es el director del cine británico que acaba de estrenar en España en su última película que se llama Solid Wismium y que os recomiendo mucho, dice que Lodge, el sistema de explotación ha llegado a la perfección, el obrero obligado a explotarse a sí mismo. Es una película que habla de cómo el trabajo precario nos roba la vida privada. No hay tiempo de ver a los hijos, no hay tiempo para la pareja, trabajando 12, 14 horas al día, y si queda tiempo, pues cuando uno va a ver a la pareja a los hijos, está tan cansado que no puede más, ni por los hijos ni por la pareja, ¿no? Entonces, así no se puede despegar la vida. Estamos ante un sistema insostenible que lleva al individuo a la autodestrucción y a tener colapso. Entonces, algo tenemos que hacer con esta cuestión del poder, porque también tiene mucho que ver con el tema de las relaciones hombre-mujer. Y esa precariedad, digamos, de organización social, que lo que genera es frustración y alienación, y esto lleva a la violencia. Entonces, sería como poner un poco este marco, este marco estructural, que nos envuelve a todos, tanto a nivel institucional, a nivel sindical, a nivel laboral, y a nivel de, digamos, como las últimas, aparece la pirámide, que son las víctimas, que son de lo que estamos hablando esta mañana. Eh, quería poner sobre la mesa, por lo tanto, ¿no? Que las personas que trabajamos, ¿no? En la red de interna de atención a la violencia de género, que trabajamos con mujeres, somos mujeres, con lo cual también estamos como, de quilo de la UDI, de estos patrones que estoy comentando, que me parece importante tener en consideración. porque cuando vamos a atender a una mujer nosotros por ejemplo con la exigencia en la modificación curricular no lo he visto ningún otro interno laboral con la lupa que se miran los currículos de las mujeres para poder atender en la red pública me parece que no es casual tiene que ver con que las mujeres de alguna manera los hemos de fiar o tenemos que demostrar más para reconocerse los como valiosas no se me sabe como la palabra tenemos que ser la suprómona alguna mujer aquí se puede reconocer en eso para poder con todo y claro y estas normas vienen de organismos como la dirección general de la mujer que en realidad se supone que vela por favorecer y corregir esas desigualdades pero sin embargo pues ahí también se sufre de alguna manera esta discriminación y se reproduce esa manera de tratar las cosas donde se sigue perpetuando los patrones que exigir más a las mujeres y de exigir mayores cualificaciones otra manera de precariedad laboral que quería poner encima de la mesa es la que tienen en la contratación las mujeres que atienden en la red de género hay mucha precariedad laboral hay unas contracciones muy diferentes muy desiguales y hay mucho desgaste con esto porque ser testigo del sometimiento a la violencia de todas las mujeres que atendemos más el desgaste que supone estas condiciones de esta precariedad laboral es como una carga por la que ya partimos y que si no tenemos muy bien colocadas esas cosas me parece que la intervención puede restarse eficaz porque en realidad me parece que es una cosa que enseñamos todos los días cuando hacemos a mujeres que es a poner límites, a poner límites a los abusos y a poner límites a la desigualdad y entonces como hacemos nosotros mismos cuando nos encontramos con estas cuestiones cotidianas de todos los días somos capaces de poner los límites, como lo hacemos, como nos podemos ir manejando con esto que es una realidad y bueno, desde aquí entonces nos ponemos ahí enfrente de una mujer voy a preguntar un poquito estos elementos que me parece que están en cualquier intervención con una mujer víctima de violencia de género no necesariamente el orden, pero bueno, si más o menos quiero conectar un poco esta estructura primero se produce una demanda de atención porque la mujer considera que tiene un problema y esto no siempre es fácil es muy difícil reconocerse como víctima de violencia de género porque hay un sentimiento profundo de vergüenza que verse como una mujer maltratada pues cuesta, ¿no? pero sí que es verdad que es el primer paso para poder salir de ahí de manera que nuestro trabajo es recoger en un modo igual esa demanda que es inespecífica y tratar de ayudar a la persona a que vea lo que no es lo normal, ¿no? porque también el tema de la normalidad es lo que ocurre con muchas conductas que se justifican se minimizan y se normalizan y impiden reconocerse en este lugar de víctima que es tan importante porque es la puerta de entrada o de salida de violencia de género por dicho en segundo lugar me parece muy importante en cualquier intervención psicológica pero especialmente en este caso un vínculo de amor, de solididad y de confianza porque cuando tienes experiencia en la vida de las mujeres que están muy dañadas con mucha falta de confianza, si no hay un espacio donde ellas pueden abrirse y reconocerse, como estamos diciendo, con las dificultades como víctimas es muy difícil entrar ahí, entonces es también importante los tiempos, ¿no? y desgraciadamente la realidad de la salida pública, por ejemplo, en la atención, en la red y todo eso pues quizá el acompañamiento no es lo frecuente, que podría ser mucho más eficiente, ¿no? sería una de las partes también de la precariedad y quizá con valer continuidad igual podríamos ser más efectivos en conseguir cargos un tercer elemento de tratamiento me parece que es la psicoeducación la psicoeducación en violencia de género precisamente que tiene que ver con esto de definir, determinar qué es normal, qué es normal, las justificaciones, explicar la escalada de la violencia porque nadie comienza con un puñetazo, ningún agresor comienza una relación con un puñetazo porque todo el mundo nos damos cuenta y se andríamos corriendo, ¿no? entonces la violencia se produce en escalada de manera que un chiste sin importancia pues un insulto, un desprecio, humillación y digamos vamos subiendo el grado la intensidad de la violencia hasta llegar a la parte que decíamos de la pirámide donde nos encontramos con la violencia física e insisto, no nos tenemos en el imaginario solo ese si apagamos un poco los ojos a las otras violencias también es importante explicar ese ciclo de la violencia y que tenemos en cuanto a la intervención porque la violencia se produce una fase de discusión, una fase de agresión y luego una fase de miedo donde la mujer vuelve a la reconciliación y eso es un factor que impide también la salida porque cuando uno está viendo que está con su pareja la luna de miedo es muy difícil volver a salir y explicando a la mujer que eso es un oasis en tensión porque entonces vuelve a la fase de discusión, vuelve a la lesión y esto se repite porque las fases de la luna de miedo cada vez son más pequeñas y las de agresión cada vez más grandes y las agresiones mucho más grandes hoy hay otro elemento que tiene que ver con el trabajo con la identidad con esta construcción de identidad que precisamente decía al principio en cómo se nos ha ayudado para ser mujeres mujeres dependientes emocionalmente porque siempre estamos en disposición para estar para los otros y poco en la construcción esta que con la que nos hemos socializado poco se nos ha contado de qué nos gusta, cuáles son los deseos, cuáles son los objetivos en la vida porque parece que si nos planteamos ese tipo de cosas somos egoístas entonces esos mensajes son los que nos han calado y que llevamos y que tratamos como de removernos y tratando y decir bueno no pasa nada que una mujer tenga como objetivo de una carrera profesional y decide no ser madre entonces esto se ha ido abriendo, estamos despertando, estamos cuestionando estos órgoles de género bueno estamos llevamos, llevamos tiempo pero no es fácil con lo cual en el trabajo de identidad lo que trabajamos es sobre estos efectos de la dominación y cómo hacer el paso este de esta dependencia emocional hacia la autonomía o sea, hacia adoptar a las mujeres para que cada vez puedan ser más dueñas de sus propias filas por lo tanto estamos hablando de un rato de desmontar creencias limitantes de patrones tradicionales de socialización enseñamos a poner límites, a poder decir no porque yo no me puedo poner un sí si no eres capaz de ponerme un no y ahí hay que saber cómo poner un no porque a las mujeres les preocupa mucho pero como no voy a decir que no a ciertas cosas también el no es necesario en la vida otro elemento es el trabajo con emociones el trabajo con emociones es bastante potente porque surge desde el trabajo con la vergüenza hay mucho miedo, la rabia, mucha culpabilidad entonces digamos que es un espectro de trabajo con todo el mundo emocional y por último en muchos casos hay un trabajo de trauma también trauma entendido como todo lo que les borra la capacidad del individuo para integrar una experiencia por lo tanto esto genera una amenaza entonces hay mujeres que antes de la experiencia de violencia ya vienen con una historia de trauma previo donde han sido han recibido desprecios, humillaciones, etc. y eso cronifica un poco la posición de víctima y exige un tratamiento específico en trauma a la intervención bueno, traía un modo de un poco para ponerlo como ligero de frases, de intervenciones específicas que son útiles con las mujeres que viene la línea, por ejemplo, como decía que tenemos hay quien llega a tu vida para que aprendas a amar y hay quien llega a tu vida para que aprendas a amar este tipo de intervenciones donde se incide en que el primer amor es hacia uno mismo y hacia una misma y esto las mujeres lo tenemos un poco cojo porque es, ya digo, la socialización nos dice que primero los demás y después las otras entonces hay que insistir mucho en este tipo de mensajes hay otros errores del merecimiento porque hay algo profundo también de no merecimiento en muchas mujeres como por ejemplo, estas frases de a veces tienes que olvidar lo que sientes y recordar lo que mereces porque me encuentro muchas mujeres que, pero claro, es que yo le quiero mucho claro, pero con el amor no basta, ¿no? no se come solo con eso en la convivencia hay muchas cosas que gestionar y las discusiones entre otras cosas, ¿no? entonces si le quieres mucho, pero si la discusión acaba con un puñetazo pues con mucho que le quieras, creo que un puñetazo lo que mereces no es una manera de gestionar una discusión bueno, tenemos ejemplos, ¿no? como cuando se viene cargando de todas estas emociones que os comentaba de culpa, de miedo, etc. no es el momento de zarpar entonces cuando el barco llega de no ser la carga primero hay que quitar la carga antes de poder porque tenemos también como las ganas, ¿no? tanto las profesionales a lo mejor que estamos con la mujer como la mujer de salir adelante pero tenemos que tener en cuenta que es un proceso largo que se ha construido con mucha carga encima y que primero hay que despejar esa carga y cuando estamos ligeras ya podemos lanzar, ¿no? intervenciones como la que decía del tipo, quizá vivir implica ser infiel a lo demás una cosa para ser fiel a lo mismo poner claro que el amor no tiene nada que ver con el sufrimiento como por ejemplo esta frase, ¿no? y una cosa puedo jurar yo que me enamoré de tus alas jamás te los voy a cortar alguien que te quiere jamás cortará tus alas o querrá que el tipo artes, ¿no? si tienes una intención de trabajar, por ejemplo, ¿no? hay otra esta que siempre pensé que dar mucho era bueno y al final como se ve en la imagen se queda la planta seca de tan totalidad y esto tiene mucho que ver con el patrón también del mito del amor romántico que es otro de los temazos de la socialización, ¿no? que nos creemos que quedando todo es la manera y me parece que no, ¿no? que el amor será reciclo con todo caso y el amor sano es un toma y data entre el dar y recibir esta me gusta mucho también a veces la jaula está dentro del pájaro porque a veces la propia jaula, ¿no? y el propio sometimiento se lo produce a la propia mujer entonces hay que hacer intervenciones para darse cuenta de eso, ¿no? que quita esos barrotes, esos barrotes internos que la mujer se pone para impedir evidentemente no conscientemente salir adelante ¿qué hay más cosas? bueno, voy a contar no me voy de tiempo ahora quiero contar tantas cosas que... un poquito vale, pues voy a... sí que me gustaría sobre todo porque atraía factores que dificultan la cultura pero sí que como ha salido desde el tema de la denuncia voy a centrarme en... vamos a ver si podemos enfatizar y entender un poquito por qué las mujeres no denuncian y antes había también el tema de la otra forma de meditación que es el título habilitante lo que sí quería comentar, ¿no? parece que si nosotros vamos como víctimas de un robo no hace falta que no hagan la audite sino nuestro propio relato en el caso de la violencia agénero es otra cosa entonces vamos a hablar un poco de poner encima de la mesa algunos aspectos del tema de la eduncia yo he recogido aquí algunas razones por las que creo que las mujeres cuando me comentan les incide de cara a la denuncia y es porque ellas mismas quitan importancia en esta minimización del problema ellas mismas no lo reconoce como problema no se da para tanto una mítica frase que no sé si habéis escuchado pero en el libro este que escribió... no recuerdo la nombre pero bueno, mi marido me queda lo normal, etc. entonces hay un este de normalidad que la propia mujer lo denuncia porque cree que no es informal o sea, que las cosas que le pasan a ella ni siquiera a ella le le importan hay otro aspecto por el que no denuncen las mujeres que es el miedo a la represalia el miedo a la represalia es incluso que a las presiones de los hijos se denuncian porque esto va a quebrar a la familia, etc. hay otro elemento que es la vergüenza hay otro elemento que es no quiero hacerle daño hay algo muy inconsciente en las mujeres que surgen de proteger a los propios agresores y entonces por no dañarle deciden pues no es que porque yo quiero que vaya a la cárcel claro, hay que explicarle esto pero tú pones en conocimiento de la autoridad lo que pasa, que decida si va a la cárcel o no es en función de que un juez, que es alguien externo, juzgue y no es fácil el compañero me imagino que nos podrá hablar de esto que no es fácil obtener una orden de protección prácticamente tienes que ir por el ojo volgando para conseguir una orden de protección ¿por qué no denuncian? porque han vivido también reivindicaciones en situaciones previas y entonces están en el para qué voy a denunciar si no me van a querer luego otra cuestión que es esto de la orden de protección si al final vivo con edad de sol con una denuncia y es muy importante cómo se formula la denuncia porque hay muchas que no lo esperan porque no se formulan y no me gusta la palabra bien pero no se fundamenta tiene que estar muy bien fundamentada para que prospegue ¿no? entonces, si resulta que yo me la juego poniendo una denuncia y sigo conviviendo en la misma casa imaginaos el miedo que se puede producir ¿no? y más cuando la valoración de riesgo que esto corresponde a la policía es importante y luego también porque se está poniendo mucho la contra denuncia ¿no? la contra denuncia como una estrategia de retirar las denuncias previas de las mujeres y conseguir de alguna manera así como que los procedimientos se queden en nada y bueno, quería y voy a pasar por eso porque lo que creo es importante poner un poco en el foco también en las adolescentes porque me parece que a nivel preventivo también hacemos una labor con la sensibilización porque lejos de avanzar respecto a situaciones anteriores lo que nos encontramos es que los patrones de género más antiguos están muy enraicados en los mensajes del amor romántico a esta edad entonces, las redes sociales tienen un papel muy importante en todo este tema del acoso, del control y de los celos y en un mundo adolescente es una normalidad lo que ocurre de hecho hay muchos delitos, como el acoso, la extorsión, etc. que no voy a detener pero sí que me gustaría nombrarlos y sobre todo quiero destacar especialmente la violencia sexual porque me parece que desde el caso de la mona ha habido ahí como una unión de las jóvenes como una sororidad, como una manera de unirse y de sentir que quieren salir al espacio público tranquilas y a divertirse sin miedo a ser violadas y me parece que el caso de la manana ha puesto un punto de inflexión porque incluye la violencia sexual en la violencia de género y porque además ha puesto un poco en la agenda política como pasó con el caso de la honra antes fue una manera de visibilidad, de las primeras visibilizaciones de la violencia de género y desde lo que realmente tienen que pasar a veces a lesiones tan brutales y se hacen que están controvertidas como esta como para que tuvamos conciencia de esta violencia contra las mujeres y para que las leyes y algunos jueces dejen de subestimar esta violencia y esta gravedad de las relaciones sexuales. y me gustaría poner el foco en entender que una violación no tiene que ver con lo sexual es decir, esa imagen de hombre que no se puede controlar no es realmente lo que motiva a una violación la violación es un crimen que busca el poder utilizando un medio sexual, es verdad, pero en realidad la motivación es el poder con una violación se quieren mandar dos mensajes un mensaje de sometimiento y una lección moral la mujer sospechosa de inmoral porque esto es desde los tiempos inmemoriales y la violación te castiga por desobediente y a la vez otro mensaje de exhibición de la masculinidad y de la potencia hacia otros hombres como mirar que hombre soy porque como estamos en una precariedad también de la posición masculina porque se descrebarán también los roles de género porque también el sistema patriarcal limita la identidad de los hombres pues las mujeres estamos moviendo el fiche y los hombres quizá están mucho dándose cuenta de que hay que hacer una definición de lo que es hombre también y que se puede ser hombre sin tener que exhibir la potencia o exhibiendo la masculinidad de otra manera entonces esto me parece que es el mensaje que se quiere exhibir esa potencia de cara a los hombres en el caso de la manada la acción de la posición masculina al actuar el brujo es brutal por eso se graba en vídeo, por eso se comparte se trata de un placer de una narcisista que busca el reconocimiento de unos hombres entonces entonces me parece importante situar la violencia sexual como eje también de cara al futuro y para terminar me gustaría aportar algunas claves sobre que podemos hacer para eliminar esto y en primer lugar es hacer las cosas de otra manera si quería aportar un poco los retrocesos porque después también de, digamos, dos días también después de las últimas elecciones y tal parece que hay algunos mensajes de ataque a la ideología de género y ataque a lo que se ha hecho hasta ahora como de suceder para atrás como volver a llamar violencia a género violencia más doméstica que me parece peligroso en el sentido que engloba la violencia en el hogar familiar pero un poco no es donde se produce la violencia un poco es cuál es la causa de la violencia y la causa de la violencia, como estamos viendo, es ser mujer en el sentido de la desigualdad y ser mujer en el sentido de inferioridad e infravalorada entonces si ponemos el eje en que se produce en casa no nos estamos enterando de nada de lo que está pasando en la violencia o sea que hay que estar bastante atentos para poder cuidar mucho lo que hemos conseguido de visibilizar y seguir la línea de la... el que ver del principio hacia abajo no hay que desmontar todo me parece que hay que seguir poniendo el poco en la violencia cotidiana porque ya creo que lo he explicado un poco es una manera de no llegar arriba y es una manera de incluir también las causas me parece que es un reto que tengo que los hombres se sumen me da mucho gusto ver que aquí hay hombres y que busco otra vez más hombres porque me parece que entienden que se pueden hacer las cosas de otra manera y me parece que entienden que también esto va con ellos y eso es de aparecer me apetecería también romper mitos porque se tiene también el mito de que los aleatorios son más malfabetos son pobres, son alcohólicos son inmigrantes y esto no es la realidad la realidad es que los agresores también son catedráticos también son ingenieros también son empresarios y este que pone a lo último de la mesa si queremos también no estar como encapsulando esa realidad como decía el principio de las víctimas y los agresores con un perfil muy determinado es mucho más fácil y... 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 en el último lugar en hacer las cosas de la otra manera personalmente lo que quiero que tiene que ver con pasar de una sociedad de tener donde se va a tener a una sociedad de ser yo creo que esto es... ¿no? de... 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 que no hay que competir con otros por el poder sino con crear y que la línea es poder... eh... poder... eh... repartir, ¿no? repartir el poder y enriquecernos como estamos teniendo en esta mesa y cada uno desde su visión desde su trabajo desde su experiencia poder aportar a una solución común y por tanto reciclo ¿no? entonces me parece que son un beneficio clave del cordón de él como reto de su vida y bueno... ya... eh... esto es lo que quería compartir había puesto una música eh... una canción también también en el momento de las frases en tres minutos y luego... si... 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 gracias 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 por ver el video.